¡Suscríbete al canal! 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 turno, atacas una vez por cada dos turnos, entonces está muy bien. Igual que si te la subes, puedes atacar varias veces por turno, entonces está muy chetado el tema de la velocidad en este juego, la verdad. Tenemos ahí uno dormido que vamos a intentar dejar así de momento. Vale, estamos en el piso 9, quizás sean 10 en total. Porque poco a poco van aumentando, claro. Joder, siempre me equivoco, ¿eh? No huyas, cabrón. Te quiero el dinero. No sabía si iba a ser ese Doduo, pero... Que lo gracioso es eso, el tablón de maleantes. ¿Cómo sabes que es ese Drowsy y no otro, sabes? Ah, mira, aquí es calderita. No, quiero mirar esto semiabombada. Vamos adelante. Ah, piso 8. Ah, vale, es que estaba mirando el nivel, no el piso. Muy bien, Adri es muy lista. Creía que estábamos en el piso 9 ya. Un macho. Vale. Me ha quitado menos de lo que le quitaba Tocino. Siendo yo muy eficaz, o sea, debe de ser que tengo una mejor defensa física que él. Vale. En estas primeras mazmorras, como no tengo... Como no tienen muchos pisos, pues uso los ataques más libremente. Pero, por ejemplo, he visto que ya no me queda mucha hoja afilada, así que tengo que controlarme un poquitillo. Vale, piso 9. Supongo que nos queda... ¡Vale! Supongo que nos queda otro más, efectivamente. Pico árido. Nos tocará enfrentarnos a Drowsy, ¿no? Supongo. Vaya, no hay salida. Disculpe, señor Drowsy. ¿Dónde está mi objeto? ¿Me puede decir dónde está? Lo siento, chaval. ¿Que dónde está tu objeto? Desde luego, aquí no. ¿Qué? Mi hermano mayor... Mi hermano mayor nos sigue, ¿no? Estará aquí pronto. No, tu hermano mayor no viene. Te voy a confesar una cosa. Todo era mentira. Te he engañado. ¿Qué? Pero basta de perder el tiempo con eso. Tengo que pedirte un pequeño favor. ¿Ves ese agujero que tienes detrás? Pues bien. Dicen que un ladrón escondió su botina ahí dentro. El problema es que, como verás, yo soy demasiado grande y no quepo por ahí. Y por eso te necesito. Tú no te preocupes por nada. Limítate a seguir mis instrucciones. Hazlo y luego te ayudaré a salir de ahí. Pero... Venga, ¡en marcha! Métete en el agujero. Y no te olvides de volver con el tesoro. ¡Quiero ir con mi hermano! ¡Cállate! ¡Silencio! Ya te he dicho que te llevaré a casa cuando hayamos terminado. Si no haces lo que te pido, tendrás serios problemas. ¡Socorro! ¡Alto ahí! ¡Cacino al rescate! No tiene por qué hacer eso. Drowsy, eres un abusón. Abusón y más, diría yo. ¿Cómo habéis encontrado este sitio? Somos el equipo Adricarra. Somos un equipo explorador. Ningún malhechor puede escapárselos. ¿Un equipo explorador? Así que habéis venido a detenerme. Está temblando, tío. Un segundo. ¿Estás temblando? Ajá, me lo figuraba. ¿Cómo que sois un equipo explorador? No sois más que un par de principiantes. Uy... Pues sí, soy un malhechor y ofrecen una recompensa por mí. ¿Pero estáis a la altura? ¿Podéis plantarme cara y capturarme? Uf... Esto... ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Por supuesto que podemos! Nunca perderíamos ante un maleante como tú. Me han perseguido todo tipo de equipos de exploración. Pero ninguno tan patético como el vuestro. Creo que me voy a reír de lo lindo. Veamos si podéis conmigo. A ver de lo que sois capaces. ¡Chan, chan, chan, chan! Veamos, veamos. Vale, a ver. Primero voy a usar eso. Un gruñido. Venga. Vale, ahora quiero usar... A ver si funciona el polvo veneno. ¡Muy bien! ¡Ah! ¿Pero lo he evadido por algo? Espera, espera. Quiero mirar una cosa. Eh... Ventana de mensajes. La habilidad de alerta. ¡Mierda! Es por su habilidad. Vale, no le puedo envenenar. O sea, acabo de hacer el idiota. Estoy en forma, eh. Estoy en forma hoy. Joder. Pues nada. Mierda. Me tengo que hacer esto otra vez por culpa de eso. Me estoy cagando en todo. Me tengo que hacerme la puta mazmorra entera. Joder, ya habré perdido los objetos. ¡Ah! No se nos ha dado bien. Esto no va a ser fácil. Dejémoslo por hoy. Que eso no es lo malo. Que me tengo que hacer todo de nuevo. Me cago en todo. A la mañana siguiente... Buenas. ¿Te diriges a la playa? ¿Te diriges a la playa? No, pero bueno. Pues... ¿Te importaría buscar una cosilla si tienes tiempo? Últimamente han aparecido frascos en la playa. Además, parece que tienen algo dentro. Si te parece interesante, podrías ir a la playa a buscar frascos. Vale, gracias, Crabby. Frascos que llegan a la costa. Frascos que contienen algo. Suena interesante. Se ve que solo llegan de cuando en cuando. Cuando vayamos a la playa, podremos buscar frascos. Vale, pero no quería ir a la playa. Yo quiero pirarme. No sé por qué lado es. Bueno, ya hemos llegado de nuevo. Y a ver qué tal. ¡Rousy! Otra vez no. Y en todo el rato que hemos tardado, no le ha dado tiempo a hacerle de nada, ¿sabes? ¡Rousy! ¡Suelta a Zúril! Sois insoportables. ¿Tengo que dejaros en evidencia otra vez? Parece que os gusta que os derrote. Pues por mí no hay problema. Venga, cuando queráis. Como no lo venza ahora, me muero. No, la verdad, reconozco ahora sí que he hecho un safe state porque no me quiero hacer cinco veces la mazmorra tampoco tengo tiempo. Vale, pues veamos. ¡Estoy bien hoy, vamos! ¿Entre fallar y mierdas? Joder, tío. Ya me estoy muriendo, o sea. ¿Es que pego unas hostias? Qué guay, ¿no? ¡Bien! Ahora sí, joder. Dios, es que en serio, entre las 50 veces que fallo y demás es como, bueno... ¡Ala, la mierda, muérete ya de coño! Qué triste, en serio, la primera misión en plan en serio y me matan, o sea... ¡Hemos venido a rescatarte! ¿Estás bien? ¿Estás herido? ¡Estoy bien! ¡Estupendo! ¡Qué alivio! Tu hermano mayor te espera. Volvamos a casa. Vale. Soy Magnesone, el representante de la ley en esta región. Gracias a vuestro equipo, hemos podido arrestar a un peligroso malhechor. Estamos muy agradecidos por vuestra colaboración. O sea que la policía son estos. Enviaremos la recompensa a vuestro Poké-Gremio. Muchísimas gracias por todo. Ahora ven con nosotros. Te jodes. ¡Azuril! ¡Maril! ¡Maril! ¡Qué miedo he pasado! ¿Estás bien, Azuril? ¿No te has hecho daño? Está bien. No tiene ni un rasguño, a pesar de que hemos tardado un rato en volver de nuevo y tal. ¿De verdad? ¡Menos mal! ¡Azuril! ¡Azuril! Me alegro mucho por los dos. Tocino y Adri, no tenemos palabras. No olvidaremos lo que habéis hecho por nosotros. Muchísimas gracias. Venga, Azuril. Díselo. Sí. Muchísimas gracias. Gracias por rescatarme. De verdad. Muchas gracias. ¡Qué monos! La Federación de Exploradores ha enviado un mensaje. El equipo de Adri fue recompensado con una bolsa mayor. ¡Gracias! Ahora puedes llevar más objetos que antes, sí, la verdad, porque es que se me llenaba enseguida. ¡Espera! Hay un mensaje más. Se ha desbloqueado el capítulo especial, el deseo de Bidoof. ¡Oh, vale! Para jugar a un capítulo especial, elígelo en la lista de capítulos del menú principal. Pues supongo que haremos eso en la siguiente parte. Si quieres jugar al capítulo especial, guarda tu progreso y vuelve al menú principal. Pues sí, supongo que haremos eso en la siguiente parte. Los iré haciendo, supongo que según los vayamos consiguiendo. El agente Magnusson ha enviado la recompensa por capturar al malhechor. ¡Buen trabajo! Aquí está vuestra parte de la recompensa. Podéis quedárosla. ¿3.000? Oye, esto no está mal. No nos irás a quitar de nuevo cosas, ¿no? Sin embargo, como 2.700 son para el paque gremio, se descontó esa parte de la recompensa. Dios, decidme el dinero real, no lo que me quitáis. ¿Cómo ha resultado el equipo de Adri? Recibió solo 300. ¡Vaya mierda! ¿Qué? Solo nos llevamos eso. Después de tanto esfuerzo. Que encima nos han matado una vez. ¿Cómo? ¡Por supuesto! Todo esto forma parte del entrenamiento. Y esperamos que os esforcéis igual mañana. Cabrón, ¿será? Me alegraría bastante si nuestra parte fuera un poco mayor. Pero no importa. Hemos podido rescatar a Azuril. Y todo gracias a ti, Adri. Si no llegas a tener ese sueño, Adri, no podríamos haber sabido con antelación lo que le ocurriría a Azuril. Es cierto. No sé cómo explicarlo, pero... Ese primer grito de Azuril que escuché... ¡S-Socorro! Y ese sueño que tuve... Si no haces lo que te pido, tendrás serios problemas. ¡S-Socorro! Esos dos acontecimientos... Ocurrían en el futuro. ¿Por qué puede ver algo así? ¿A qué se debió aquel sueño? Es que es igual que Shulk, tío. Puedo ver los sueños y puedo prevenirlos. O sea, el futuro y puedo prevenirlos. Vaya, me ruge el estómago. ¡Sí! Y a ti también, Adri. Es que es hora de la comida. Supongo que tenemos un hambre atroz. Como solo pensábamos en rescatar a Azuril, no nos hemos dado cuenta hasta ahora. Sí, pues te puedes morir por la tripa, ¿eh? Y me está entrando aún más hambre. Vamos a cenar, Adri. Sí, que ya es hora. ¿Cómo devoran, tío? Me hace mucha gracia el gran bluff ahí con la manzana y ¡plup, plup! En la cabeza. Oh, llueve. Vaya, ¡menuda tormenta! Vaya tormenta que hay esta noche. Un momento. ¿Te acuerdas de la noche de antes de conocernos, Adri? Aquella noche hubo una tormenta. Te encontré inconsciente en la playa al día siguiente, Adri. ¿Recuerdas por qué te habías desmayado en la playa? ¿Recuerdas algo? ¿Qué me pasó? Hubo una tormenta, pero ¿cómo acabé desmayada allí? No puedo recordar nada. Supongo que no va a ser tan fácil. Pero no importa. Intenta ir recordando lo que puedas, poco a poco. Mañana también tendremos que madrugar. Intenta dormir un poco. Oye, Adri. Que me dejes dormir, tocino. ¿Aún no te has dormido, Adri? No, pero intento dormir. Llevo pensando en esto desde que ocurrió. Ese sueño tan raro que tuviste, Adri. Tal vez es algo que tiene que ver contigo, Adri. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Deja de fumar. Esa es la sensación que tengo. Desde luego, no conozco a ningún otro chicorita que sueñe lo que va a pasar en el futuro. Ni tampoco había oído nunca que un humano se pudiera convertir en Pokémon. Por eso, creo que esas dos cosas tienen que estar relacionadas. No puedo quitarme de encima esa sensación. La clave para recuperar mi memoria. ¿Estaba en ese sueño? Pero aunque fuera verdad, ¿qué relación tiene con todo lo demás? No te conocí como ser humano, Adri. Pero estoy seguro de que eras una buena persona. Oye, no se sabe, ¿eh? Luego la ruta genocida. A lo mejor mataba a todo el mundo. Después de todo, Adri, gracias a tu sueño pudimos capturar aquel Pokémon malvado. ¿Aquel Pokémon malvado? Oh, eso me recuerda a lo que dijo Chatot. Que por culpa de los problemas con el tiempo, ahora hay más Pokémon malvados. ¿Sabes? Cada vez hay más problemas con el tiempo en todo el mundo. Nadie sabe por qué. Pero se cree que tiene algo que ver con los engranajes del tiempo. ¿Cómo? ¿Los engranajes del tiempo? Dicen que los engranajes del tiempo están escondidos en lugares secretos. Como por ejemplo en lo más profundo de un bosque. O en el lago de una caverna subterránea. Incluso he oído decir que está dentro de un volcán. En el centro de esos lugares, hay un engranaje del tiempo. Los engranajes del tiempo cumplen una función muy importante. Protegen el tiempo y permiten que siga fluyendo en cada región. Pero, ¿qué pasaría si una región perdieras un engranaje del tiempo? No sabría qué responder, la verdad. Pero supongo que si se extrajera el engranaje del tiempo de una región, el tiempo dejaría de fluir en esa zona. Por eso, nadie se atreve a tocar los engranajes del tiempo. Todos sabemos que algo así provocaría un desastre. A nadie se le pasaría por la cabeza acercarse a ninguno de ellos. Ni al malhechor más desalmado se atrevería a tocarlos. Tipo, me parece que ese de ahí lo va a coger, ¿eh? ¿Qué ven mis ojos? Se trata de... Sí, ahí está. Al fin lo he encontrado. Un engranaje del tiempo. Pero... Este es solo el primero de una larga serie. A la mañana siguiente... ¡Arriba, gandules! ¡Ya es de día! Vale. Bueno, ahora por fin vamos a poder guardar. Buenos días, Adri. Sí, por fin vamos a volver ya al menú. O sea, llevo una hora grabando, ¿sabes? Vale, pues nada, chicos. Aquí se va a quedar esta parte. Supongo que en la siguiente haremos los capítulos especiales. O sea, el primero que nos han dado. Me dijeron que eran algo largos. Entonces, no sé... A lo mejor nos lleva toda la parte o varias. No tengo ni idea. Como no he jugado el de Exploradores del Cielo, no tengo ni idea. Porque estos capítulos parece ser que son exclusivos del del Cielo. Así que no sé. Así que nada, chicos. Pues aquí se queda esta parte. Mañana ya seguiremos con el Pokémon. Ya haremos ese capítulo especial, el de Bidouf. Y nada, pues muchas gracias por ver. Comentad, suscribíos y demás. Y... Adiós. ¡Uy! ¡Eh! ¿Qué está pasando allí? ¡Sí! ¡Gracias! No hay de qué. ¡Uy, uy, uy! El Drauzi este va a ser un poco pedófilo o algo, ¿eh? ¿Qué ocurre? ¡Ah, hola! Hace tiempo que perdimos un objeto muy importante. Lo hemos estado buscando por todas partes.